Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que se hacen de cautivar Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatuzo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que se hacen de cautivar Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme Que solo al mirarme ella me conquistó Y solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Música Solo se cosechan lo que se plantó Música Música A pesar de la envidia que existe afuera Música Por esa mujer voy hasta la guerra Música Música Música